Bueno, alza es para mí, damos ni mano, que no se desanjuan, señores, toma que toma Toma que toma, toma que toma No, Dios, coge la caña y vente para arriba, ayú La cabeza es para mí, ya, señores, vamos a pasarla bien Soy de los verdes de Jerez, todo ritmo en los oídos Sonido de la calle, de escalones puertas de bares Paramos esa gasolina, compramos chocolatina, y una jarra de cerveza, hasta luego princesa Soy de los verdes, de sangre caliente, búscate a una meta, por si te diviertes Soy de los verdes, de los verdes, y te traemos el sony que otra vez Soy de los verdes, de sangre caliente, búscate a una meta, por si te diviertes Soy de los verdes, de los verdes, y te traemos el sony que otra vez Veo la esperanza, por tu calle vuela y tu casa Verde laowiada, ¿verdes oído? Verde, en Swara, una parra, verde la campiña, verde Guadalete Cuando río pasa, yo pongo bandera en mi Andalucía Verde, verde, soy de los verdes, de sangre caliente Búscate una meta, mientras te divierte Soy de los verdes, de los edeles, y te traemos esos riques, señores Soy de los verdes, de sangre caliente, búscate una meta, mientras te divierte Soy de los verdes, de los verdes, de los verdes, y te traemos esos riques, compás ¡Agua! Veo la esperanza, por tu calle vuela y tu plaza Verde, tiene el oro líquido, verde la cuna, el campesito Verde la capilla, verde son las pallas, verde guadalete Cuando el río pasa, yo pongo basera en mi Andalucía Verde, verde, soy de los verdes, de sangre caliente Soy de los verdes, de sangre caliente, búscate una meta, mientras te divierte Soy de los verdes, de los edeles, y te traemos esos riques, compás Soy de los verdes, de sangre caliente, búscate una meta, mientras te divierte Soy de los verdes, soy de los verdes, soy de los verdes, y te traemos esos riques No quisiéramos frenar, cantándote y te voy a llevar Ya a un sitio distinto, donde hay pajarillo, dando viento cuando, por la mañana tempranito Soy de los verdes, de sangre caliente, búscate una meta, mientras te divierte Soy de los verdes, de los edeles, y te traemos esos riques, compás Soy de los verdes, de los verdes, y te traemos esos riques, soy de los verdes, y te traemos Soy de los verdes, soy de los verdes, y te traemos los riques, soy de los verdes, y te traemos ¡Cuándo!